Hoy en su red, digo, ahí está, seguro que esta noche Piquín le pone 10 y se salvan, ¿no? Déjamelo, a ver como lo que decía, o convence al jurado de salvarlos como todas las veces anteriores. No, no me salvo. Y Piquín salió a hablar, a decir, va en las redes hoy, de todo lo que era el tema que habían interpretado anoche, que no era antiguo, sino que, bueno, ahí dices, Siguen in the Rain, la película fue un gran éxito gracias a sus escenas de baile, en especial la de Gene Kelly, Bajo la lluvia, cuando canta la canción que da título al film. Se estrenó en abril. ¿Eso lo escribió usted? No, no, lo saqué de Wikipedia. Ah, ok, porque al film, sí, claro. Se estrenó en abril y fue la película más te quisiera durante este mes y la décima del 52. Está considerada como mejor musical. No, yo digo, wow, yo todo eso no me lo acordaría, pero bueno. Y abajo Agustín Baraja dice, jamás un clásico se podrá clasificar como antiguo. Hay que darle valor a los grandes trabajos, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Para eso existe Wikipedia, para informarse si uno no sabe. Sí, perfecto. Bueno. ¿Tiene algo para decir, Ángel, de esto? No, no, no. No, solo espero que no sea un 10 el voto secreto. ¿Lo puedo decir yo el voto secreto? Porque nosotros parejas tuvieron 5, 6, 7... Vos le ponías 10 a Pachu, me acuerdo. Pero no era mi novia, te recuerdo. Bueno, no lo sé. ¡No, no, no! Bueno, señores, el voto se picó, se picó. No se peleen ahora que mañana a la mañana van todos a LAM a las 11. Yo por ahí me descompongo mañana a la mañana. ¡No, no! Y si hace el programa, por hoy faltó Janina que se quedó en la Panamericana a la mañana. Quedó balada. Igual con las chicas me encanta, ya me arreglo. Perfecto. ¿No va usted? Y no, pero si está bien con las chicas... Bueno, vamos a ver, pará, pará, estamos hablando como si le fuera a poner un 10. Esperemos, señores. Y como que Ángel se va a enojar, esperemos todavía, esperemos. Señores, el voto secreto para Agustín Baraja... No tendría por qué enojarse si le pongo un 10 a Angelito. No, no, bueno, no sé, dijo, esperemos eso, qué sé yo, no sé. No, no. Señores, Agustín Baraja, Lory Ruiz, 23, y el voto secreto del señor Hernán Piquín es un... 10. Chau, chicos. Se van los participantes. Chau, chicos, chau. Se van los participantes. Chau, chau, hasta luego. Esto nunca había pasado. No, no, no. Vuelvan cuando sean bailarines profesionales. No, 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 no. Buenísimo, compañeros. ¡Se picó! Son compañeros, chicos. Tremendo. No, si hacen el gesto de que se van, que se vayan. A ustedes también les puse 10 en algún momento, así que... No, pero digo... ¿Cómo cuando? Cande, no digas cuándo. Te puse un 10 a vos. Bueno, no estuviste para un 10. ¿Qué dice Cande? Dale el micrófono a Cande, no, no, porque... Vuelvan cuando sean bailarines profesionales, es duro, te digo. La vez pasada me lo pediste... Es como que me digan a mí, volvé cuando sepas hablar inglés, y me fui de pista. Me lo pediste durante todo el concurso. Sí, pero cuando me puse 10... Cuando te lo mereciste, te lo puse. Todo el jurado fue coherente, ¿no?